hola familia qué tal estamos espero que muy bien bueno de nuevo estamos aquí en mi canal en mi casita mi balconcito con todos ustedes gracias por estar ahí hoy os traigo un vídeo sobre tierra de diatomea sobre qué consiste la tierra de diatomea cómo se utiliza y cuáles son sus efectos negativos porque como todo en la vida tiene sus ventajas y sus inconvenientes bueno vamos a ver la tierra de diatomea es un fungicida insecticida en 100% natural 100% vegetal es porque está formado por fósiles algas fósiles algas que bueno son tanto de agua dulce como agua salada hay que tener en cuenta que hay que comprar siempre que sea 100% natural y de uso alimenticio que sea esté formado por un sílice amorfón un sílice amorfo que no sea perjudicial para la salud y que sea comestible luego hay otro tipo de tierra de diatomea que contiene sílice cristalino que ese tipo de sílice es de uso industrial y es bastante perjudicial para la salud de todas formas recomiendo que cuando se utilice si se va a utilizar en grandes superficies que sobre todo se utilice mascarilla para porque es inevitable es ese espolvore y que se pueda respirar de acuerdo bueno es este es la textura de la tierra de diatomea es como una especie de harinilla de acuerdo se utiliza tanto como fungicida como insecticida y también como fertilizante yo lo mezclo en el sustrato porque es una forma muy práctica de utilizarlo tanto como fungicida la insecticida y fertilizante hay que tener en cuenta que bueno también se puede utilizar mezclado con agua con lo cual cuando se que el agua se quedará más y mejor repartido en las hojas de nuestro de nuestras plantas que queremos tratar pero también hay que tener en cuenta que por su cantidad en sílice es muy potente por lo que ataca o bueno o es utilizado para casi todos los tipos de plagas la tierra de diatomea funciona por contacto es decir que el insecto tiene que entrar en contacto con el producto para que surca efecto es un potente insecticida y lo mejor de todo es que el insecto no desarrolla resistencia al producto con lo cual bastante efectivo también hay que tener en cuenta que también podemos matar los bichos buenos y eso no nos interesa